Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina, una abusadora Ella como sabe, te nevo y si no tienes esperanza te enamora Una especialista, a la que te ponga ya la vista Va a la ceticera, una mensurista Que se es maliciosa, yo que la trate como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Ah, presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, otra mujer me gartea Mami, presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo, mamá Presea, dale, presea Ahora estoy celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Oh, pero yo me seré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, otra mujer me gartea Mami, presea, dale, presea Que pocos son los indes, chan, y en la aldea Dale, presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo, mamá Presea, dale, presea Ahora estoy celosa porque otra me desea